Hola a todos, soy Ernestina Dallacorte Lucio y les doy la bienvenida a este nuevo espacio Ernestina en 123, donde vamos a conocer un poco más a los distintos integrantes de nuestra colectividad italiana en Argentina. Lo vamos a hacer en tres preguntas y ellos en sus respuestas nos abrirán su corazón y nos contarán de su gran amor por Italia y cómo viven su italianidad. Hoy conoceremos en, Ernestina, en 123 Preguntas, un poco más de María Eugenia Serrano, una ítalo-argentina que le pone energía y alegría a su italianidad. María Eugenia, contanos. Uno. ¿Cómo nace tu amor por Italia? Hola a todos, soy María Eugenia Serrano y ante todo quería agradecer a Ernestina por permitirme participar de este espacio. Soy consejera del Comité de Lomas de Zamora, formo parte del Centro de Altos Estudios Ítalo-Argentino de la Universidad de Buenos Aires. Soy representante por la Argentina en el Fórum de Jóvenes Lucanos en el Mundo. Formo parte también de la Sociedad Mutual Pesco Paganesa en Lanús y soy columnista en el programa radial Pesco Pagano en Lanús. Dos. Una de las manifestaciones culturales más importantes de nuestra querida Italia es la tradición gastronómica. ¿Cuál es el plato de la exquisita cocina italiana que llevas en el corazón y que podés compartir con nosotros? Respecto a mis platos favoritos, tengo que decirte que tengo varios, pero entre mis preferidos están los cabatelli que preparaban mi bisabuela y mi abuela todos los domingos y los elaboraban a mano uno por uno y los podíamos disfrutar en familia. Ellas eran oriundas de Castel Grande de la región de Basilicata. También de Pesco Pagano, de donde era mi abuelo, recuerdo que para Navidad siempre probábamos los Chicherotti, que es un dulce típico lucano compuesto por una pasta rellena de garbanzos, cacao y canela muy delicioso. Y que por supuesto los invito a probar cuando quieran y cuando volvamos a reunirnos en nuestra sociedad mutual Pesco Paganesa en la NUS. 3. Mandales un mensaje a todos los ital argentinos. Bueno, muchísimas gracias Ernestina, Graciela y José. Felicitaciones por el programa. Un saludo muy especial para ustedes y para todos los oyentes. Siempre con el anhelo de que podamos volvernos a encontrar en las reuniones y eventos que tanto caracterizan a nuestra colectividad. Por último, quería invitarlos a seguir nuestras redes sociales para conocer nuestras actividades del Centro de Altos Estudios Ítalo-Argentino de la Universidad de Buenos Aires. También invitarlos a nuestro programa radial que se emite todos los viernes de 17 a 19 horas por Radio Cadena AM 1470. Y finalmente a todos los ciudadanos italianos que residen en la jurisdicción consular de Lomas de Zamora como consejera, siempre a disposición para lo que precisen. Muchas gracias nuevamente y un beso muy grande para todos. Gracias María Eugenia, fue un gusto tenerte con nosotros hoy y te agradecemos por tu dedicado y entusiasta aporte a nuestra comunidad. Amici, esperando que hayan disfrutado de este momento de encuentro Ítalo-Argentino, los espero el próximo domingo en Ernestina en un 2-3. Arrivederci, Amici, a la próxima puntata.